Bueno, primero la verdad que sí, muy contento por haber logrado el objetivo de estar entre los seis primeros de Centroamérica, que no es algo sencillo, y bueno, lograr un objetivo, había dos objetivos, uno era seguir con vida en el torneo, y otro era clasificar a contra el Chample, y logramos uno de los dos. La verdad que muy contento en ese aspecto por lograr el objetivo, y bueno, seguir trabajando para lo que es, para lo que es. Sí, no darle vuelta porque le íbamos ganando a la serie, si bien íbamos perdiendo un tiempo de los 180 minutos, la serie la íbamos ganando. Sabíamos que no iba a ser fácil, creo que la principal complicación fue la expulsión, ellos hicieron un esfuerzo grandísimo por hacer un gol, y se notó mucho en el segundo tiempo que a partir de ese esfuerzo era complicado. Nosotros sabíamos que iban a quedar de contra, iban a quedar jugadas, tuvimos una clarísima de cerrar en el primer tiempo, que hubiese sido el gol y hubiese terminado ahí la serie, y no entró, y bueno, ellos la que tuvieron la aprovecharon. Pero en general lo que más nos complicó sí fue la expulsión, porque en este tipo de partidos esa ventaja es enorme, pero creo que a partir del orden, con las dos líneas de cuatro y un delantero, no se notó el hombre de más, porque liberamos un central de él, y ahí es bien difícil establecer esa diferencia, no es sencilla, y la verdad que los muchachos se mataron en la cancha, los que quedaron en la cancha hicieron un gran trabajo. Primero contesto, ser el único equipo hondureño, es algo muy importante, porque es algo que viene, vamos a jugar con los de México y con los de Estados Unidos, que no es un tema menor, hubo unos partidos, no sé, no me acuerdo cómo es el formato, pero uno o varios partidos importantes para el club, que van a ser en ese torneo de Cónica Champions, y después pasó con lo que dije, si estábamos bien ordenados, le dije en el antetiempo, que el hombre de menos no se sentía, eso sí que teníamos que mejorar en el manejo de pelota, que ellos iban a sentir el cansancio, y la verdad que se dio de esa manera, que nos iban a quedar de contra, porque si vos tenés un delantero y se cierran los extremos, se nota poco el hombre de menos, y creo que lo hicieron a la perfección, con un golazo, el golazo que hizo Zapatide, y después con un balón largo a la espalda, cuando ellos fueron a buscar, que fue el penal. Eso, creo que por ahí me parece que le funciona en el penal, no sé, tendría que volver a verlo, pero pasó por ahí, por la convicción de los chicos, creo que hicimos una serie buenísima, que fue un equipo que hizo más puntos que nosotros, por eso cerramos acá en el torneo, que es un gran equipo, y bueno, la verdad que contento por eso.